...tremenda en el corazón porque se viene, señoras y señores, atención, un evento sin precedentes que no se ha hecho antes y que estamos orgullosos de que se haga... ...emple este carro bombero. Tenemos una sorpresa y ya mismo nos vamos a comunicar con Valentina. Adelante, Valentina, ¿con quiénes te encuentras? ¡Woo! ¡Hola, Valen! Sí, Nicole, y atención a todo el país. Recién decían de que había que ponerse la camiseta, nada, hay que ponerse el traje de bombero completo. Completo, miren, yo ya estoy con mi indumentaria. Pueden hacer una pequeña pasarela, ir todos aquí una vueltita, a ver, una vueltita a mis bomberos, amigos, así, pero así. Muy bien, eso, estamos listos y ¿sabes qué, Nicole? Tengo una sorpresa para todos y quiero que me preste atención todo el país. Ellos son bomberos, por supuesto, mañana van a estar en la recaudación de todo lo que estamos trabajando para poder sumar dinero y poder comprar este carro de bomberos. Y miren, los vecinos los están esperando con una pequeña sorpresa. Quiero que vengan, por favor, que se acerquen, porque ellos no sabían y los vecinos, es una manera de motivarlos, también les ha preparado un desayuno. Ellos son parte de los vecinos de la Plaza 27 de Hermano. ¡Mucho momento! ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Valentina, Valentina, ¿qué tal? Valentina, buen día. Buen día. Bueno, aquí en el barrio 27 de Mayo tenemos una predisposición y un gran cariño hacia nuestros bomberos voluntarios. Sabemos que ellos son los héroes sin capa, que están al servicio de la sociedad cuando más los necesitamos. Por eso es que nosotros, como barrio, queremos darle, rendirle homenaje con este desayuno, con este humilde desayuno, para que ellos se sientan queridos por todo el esfuerzo que hacen, porque sabemos que antes de ser bomberos también son personas. ¡Qué lindo! Un fuerte aplauso para los vecinos y para los bomberos. Dice un desayuno humilde y a mis vecinos no me han invitado ni agua en mi vida, imagínense. ¿Cómo estás contenta, me imagino, de poder recibir a los bomberos y de esta manera sorprenderlos con un desayuno? Sí, así es. Estamos contentos y reconocerles su gran labor, ¿no? Eso es lo más importante. Señor, ¿cuál es su nombre? Richard Marconi. Richard, ¿usted va a comer, ya comió o va a ceder a los bomberos? No, todo esto es para los bomberos. Bueno, yo lo veo con una salteña y lo trato, entonces. Bueno. Ok, perfecto. Venga, entonces sírvanse. Mañana, señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Va a ir mañana? Así es, mi nombre es Cintia. Aquí le tengo yo los globos para que se la vea, Cintia. Y efectivamente sí, pues no tenemos que apoyar a estos hombres que trabajan sin fines de lucro, no reciben un sueldo y son voluntarios. Y eso es lo más importante. Algo para decirle a los bomberos, además de que, por supuesto, degusten esto que han preparado. Claro, no. Felicitarlos de corazón, agradecerles infinitamente por su labor, sin esperar nada a cambio. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes y que les vaya bien mañana. Muy bien, mañana vamos a estar y vamos a bailar, ¿no? Así es, vamos a bailar todos juntos, celebrando que vamos a llenar esos tarritos. ¿A qué hora va a estar usted? Porque yo le quiero ver temprano ahí. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Miren, ¿cuál es su nombre? Carola. Carola, a las seis de la mañana va a estar. Chicos, sírvanse. Y imagínense, ¿se esperaba esto de los vecinos? No esperábamos, pero muy agradecidos con los vecinos. Agradecemos de todo corazón por su apoyo. Estamos patrofianos mutuamente y muchas gracias. Gracias, dice, mientras miren la salteña, ¿no? Yo también quiero agradecerles por haber estado aquí y haberme invitado. También va a desayunar, Valentina. Muy bien. Gracias, Fernando, Richard, Héctor, todos los chicos, varios pa'ola. Yo también me quedo a desayunar y los esperamos mañana, por supuesto, a esta enorme labor. Saludamos todos a la cámara después. Después comemos. Eso es el aliento para los bomberos que les están dando a los vecinos de la Villa Primero de Mayo. Y algo muy importante que Bolivia tiene que saber es que necesitamos ya mismo este carro bombero. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro desafío con una capacidad de 6.000 litros de agua precisamente para llegar a diferentes lugares, para seguir salvando vidas porque ellos salvan vidas. Y nosotros ahora nos tocará ayudarlos para que este carro bombero sea una realidad. Enciende tu corazón para el Bomberotón. Mañana, sábado, ya es el gran día. Va a ser una gran fiesta. De 11 a 12 de la mañana vamos a estar ahí y usted no se lo puede perder. El Bomberotón por Bolivisión. Cada día, a todas horas, hombres y mujeres dispuestos a arriesgar su vida por la de otros. Porque saben que cada vida cuenta. Ante el peligro, ellos van primero y son los últimos en irse. Ha llegado tu momento de acudir a ellos. Súmate al Bomberotón 2021 para comprar el carro bombero. Te esperamos este sábado 24 de abril desde la estación central de bomberos Villa Primero de Mayo y en vivo por Bolivia.